... Como bien dice nuestro presidente, salgamos todos a los balcones a aplaudir la gestión del gobierno. Gracias Teresa, gracias por estar desaparecida durante dos semanas. Gracias por haber paralizado todas las obras hidráulicas y por prohibir limpiar los ríos por motivos ecológicos. Gracias Oscar, por no suspender el pleno para conseguir una televisión pública mucho más plural. Gracias Margarita, por enviar al ejército con cuentagotas, porque el ejército no está para eso. Gracias Fernando, por rechazar toda la ayuda internacional y no enviar suficiente policía. Gracias Félix, por colar en el decreto de ayudas una reforma para perpetuar al jefe de la policía. Y gracias Pedro, muchas gracias por tu gestión impecable. Si necesita más recursos, que nos pida. Gracias por dar la cara y empatizar con las víctimas. Yo estoy bien. Por culpar de todo a la ultraderecha. Grupos ultras perfectamente organizados. Y gracias por intentar aprobar los presupuestos con la excusa de la dana. Por todo esto, gracias. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto es que pasa el tiempo, pasa los días y no llega la ayuda a Valencia. La gente está harta, harta. Y encima, amigos, con la situación que se está viviendo en Valencia y con una nueva alerta roja. Con lluvias que pueden llegar y que pueden provocar otra vez un desastre aún mayor. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo el gobierno de España? Pues tirar balones fuera. Intentando echarle todas las culpas al señor Mazón. Y decir que la culpa, hoy en el Congreso decían que toda la culpa eran de la ultradecha de los youtubers y de los streamings. Salía el señor Rufián a echarle la culpa de lo que está pasando en Valencia a los streamings y a los youtubers. Pero este señor, ¿de qué planeta sale? Es que son de una miseria moral brutal. Y es que, como dice el refrán, tiempos de socialistas, tiempos de hambres y piojos. Y es verdad, si no que se lo digan a los valencianos, amigos. Estamos viviendo unos momentos claves en la historia de España. Vemos a Teresa Rivera, que por primera vez el Partido Popular parece que pone orden al Partido Popular Europeo. Pero, ojo, ¿el Partido Popular Europeo va a mantener el pulso con la comisaria Rivera o no lo van a mantener? Y yo le voy a decir una cosa, que lo tengan claro. La señora Rivera es una fanática ideológica que ha sido siempre enemigo de ganaderos, de agricultores y ahora enemigo de los ciudadanos. Ya que esta irresponsable, esta señora que ahora mismo políticamente tendría que haber dimitido y penalmente, veremos las consecuencias, porque presuntamente tiene las manos manchadas de sangre por sus negligencias, sus negligencias que no sabemos si ha sido por acción o por omisión. Pero si esta señora, señores y señoras, es nombrada comisaria europea, la Unión Europea será cómplice de tener en su gobierno, en su comisión, a una tipa que ha dejado al Pairo a miles y miles de valencianos. Que con sus políticas neumáticas y políticas ecologistas radicales, ha provocado lo que ahora mismo hemos visto en Valencia. Un auténtico tsunami que arrasó a todos los pueblos por no tomar medidas para evitarlo. Y ojo, que las últimas informaciones hablan que la Confederación de Júcar tenía información a tiempo real y no avisaron de que el barranco del Pollo se iba desbordando, de que los ríos se iban desbordando, no avisaron hasta que ya estaban los pueblos directamente avisados. Hoy en el Parlamento, pues hemos visto de nuevo al ministro Torres, este que dentro de poco va a ser imputado por el caso Macarillas. Sí, Torres, Torres, sí, sí, sí. Porque el caso Coldo recorrió varias comunidades autónomas, una de ellas fue Canarias, y hizo una compra, me parece, de 13 millones de euros. Ha salido a dar explicaciones, ya que Sánchez se ha quedado en Bakú, pues, durmiendo la Bartola, como hizo el Día de la Dana. El Día de la Dana, tanto que hablan de Mazón, de que estaba comiendo, y Sánchez en la India, haciendo el payaso, y en vez de volver a España sabiendo la gravedad de lo que estaba pasando, porque tenía noticias de Seguridad Nacional desde las 8 de la mañana, se quedó ahí dando un paseo, cenando, no se sabe bien, todo indica que pudo ser con Delsi Rodríguez para hacer los apaños que todo el mundo sabe. Hoy, Torres se ha lucido y nos ha explicado cómo funciona un Estado de emergencia nacional, y qué si los cabildos, qué si la comunidad autónoma, qué si la abuela fuma, señor mío. Cuando hay una situación como la que hay en estos momentos, es obligación del presidente del gobierno de declarar la emergencia nacional y el Estado de Adorno. Y, en todo caso, es obligación del ministro del Interior declarar el Estado 3. Si tanto se quejan de que el culpable es Mazón, ¿por qué le siguen manteniendo? O sea, son doblemente culpables. Primero, por no hacer nada. Segundo, por no declarar el Estado de emergencia. Y tercero, por dejar, presuntamente, a un inecto gestionando todo esto. Ustedes están rozando lo criminal. Vamos a escuchar al señor Torres. Que, por cierto, tuvo episodios de emergencia. El primer caso de COVID de España fue en Canarias. Y tuvimos un volcán. Sé perfectamente cómo son los niveles ante una emergencia. ¿Quién es el director de la misma? ¿Cómo se activa y qué hay que hacer? Lo sé perfectamente en Canarias. El nivel 1, que corresponde a los cabildos. Aquí, en el territorio peninsular, el nivel 1, es ayuntamientos y comunidad autónoma. Cuando los cabildos, por ejemplo, en el nivel 1, ven que no tienen suficiente con sus medios, solicita el pase al nivel 2. Que se hace cargo la comunidad autónoma. Cuando la comunidad autónoma se hace cargo de ese nivel 2. Y, por ejemplo, y miro al ministro de Agricultura, tiene un episodio como un incendio en el que sus medios son insuficientes. Lo que hace es dos cosas. Activar el nivel 2, que sigue siendo competente la comunidad autónoma, y solicitar la unidad militar de emergencia. Es decir, todos los refuerzos que tiene el gobierno de España para ponerlo a disposición del presidente de turno. Jamás, y lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, se ha pasado al nivel de emergencia 3. Ha sido también clara y rotunda en sus manifestaciones, pero sí le quiero responder al estado de alarma. Y también a la emergencia nacional, algunos grupos que lo han dicho. Por ejemplo, el Partido Popular habla de la emergencia nacional. Pero cuando lo hace público, la emergencia nacional, a través de una comunicación escrita, han pasado cuatro días. Era viernes. Por tanto, objetivamente, ya nada se podía hacer. Bueno, este señor, como todo el gobierno, habla siempre babosadas. Babosadas. Jamás se ha declarado estado de tres. Oiga, cuando Pedro Sánchez ilegalmente decreta el estado de alarma por la pandemia, que aplicamos el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, dice, no, es que no es emergencia nacional. Oiga, es que ustedes se están olvidando de los muertos de Castilla-La Mancha. Se están olvidando de los muertos, de más de siete muertos en Castilla-La Mancha. Se están olvidando de que Page tampoco recibió ningún tipo de información. De que hubo también inundaciones en otras partes de España, como Andalucía. Claro que es una emergencia nacional lo que se está viviendo, ignorante de la vida. Claro que es una emergencia nacional. Ha supuesto el 20% del PIB de Valencia y el 2% del PIB nacional los desastres que se han creado gracias a vuestras políticas de sectarismo ecológico. Si se hubieran hecho las obras, que hubieran sido unas obras de 200 millones de euros, hubiéramos amortizado ese dinero con creces. Pero todavía está, que si los cabildos, que si no sé qué. Pero oiga, que cuando una comunidad autónoma tiene un desastre como esto, es el Estado donde se puede solucionar con una emergencia nacional y con un Estado de alerta. Y tanto Marlaska como Sánchez, que está obligado por la ley, tenían que haberlo declarado. Y a día de hoy no se declaran. Pero da lo mismo, es todo lo mismo. Ahora pasa esto, si ahora estamos en la alerta máxima y que hay otra vez otras lluvias torrenciales, va a pasar lo mismo y seguimos en lo mismo con esta gente. Y seguimos en la mentira, en el bulo, en el mensaje para confundir, en la intoxicación. Y mientras tanto, amigos, alerta máxima en la comunidad valenciana. Alerta máxima en Málaga, que se están inundando ya pueblos. Vamos a ver reportajes, lo que está pasando ahora mismo en Castellón. Bueno, en la comunidad valenciana, alerta máxima. Alerta máxima en Valencia también, por lluvias extremas, pero en Málaga, bueno, una auténtica riada. Vean ustedes lo que ha provocado el desbordamiento de este río de la provincia de Málaga. Veanlo. Y mientras tanto, amigos, veían los ríos, ven como no lo limpian. Ven miles de cañas, árboles, suciedad. Pero claro, hay que dejar, ¿eh, Teresita? Hay que dejar libre al río. Hay que dejar libre al río. Pero hoy ha estado Begoña Gómez. Y como siempre, el show de la familia Calatrava. Y hoy, pues lógicamente, Begoña Gómez, de nuevo, no ha colaborado con la justicia. Y ojo, que le ha hecho una mirada a la diputada del Partido Popular, que un poco más y la derrite. Pero estos farsantes, que son unos farsantes, decían que iban a colaborar con la justicia. Ni van a colaborar con la justicia, ni van a hacer nada por la justicia. Todo lo contrario. Hoy esta señora ha llegado a decir, ha metido la pata, lógicamente, que él ya se dedica, lleva 25 años dedicándose a la educación. Pero, ¿cómo te vas a dedicar tú a la educación con un diploma de parvulitos, si no tienes titulación para dedicarte a la educación? Y lo peor de todo, ha continuado hablando de bulos, que si la ultraderecha, que si todo es una falsa. A estas alturas de la película, con cuatro imputaciones, te tienes los santos de seguir con esas andeces. Vamos a escuchar, amigos, como Sánchez contradice a Begoña. Y Begoña contradice a Sánchez. Veanlo. Espero que detengan ustedes la máquina del banco. Y, por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señora Bascal, encantados de comparecer. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a coger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Pues ya lo tenemos. Me voy a coger mi derecho a no responder a sus preguntas. Ha estado mirando 35 veces para leer cuatro palabras. La catedrática. Bueno, lo cierto, amigos, es que estamos ya en una situación lamentable con esta señora. De hecho, no ha querido responder. Han intentado hacer un show los diputados del PSOE para que no se hicieran las preguntas. Oiga, si no quiere responder, pero las preguntas se las van a hacer. Y hoy la diputada del Partido Popular ha estado de 10. Eso sí, vean ustedes la cara de Begoña Gómez. Cara de odio. Si pudiera podido, la hubiera hecho cualquier cosa. Veanlo. Con un bachiller y un título no oficial de una academia, ha conseguido saltarse todo este proceso. Me voy a coger a mi derecho a no responder a sus preguntas. De congreso en congreso, usted se presentaba como licenciada de marketing y dirección de empresa. ¿Por qué lo hacía si no lo era? Lo cierto es que sin una vinculación permanente con la universidad y sin ocupar una plaza de personal docente investigador ni tampoco de PAS, usted pasa directamente a dirigir una cátedra extraordinaria. Me voy a coger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Usted quería que la universidad creara una cátedra para que la dirigiera usted y entonces decide proponérselo al rector. Usted decide que es mejor que venga él al Palacio de la Moncloa. ¿Quién llamó al rector? ¿Fue usted personalmente? ¿Fue su secretaria? ¿Fue su marido? Me voy a coger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Es indignante que hoy no le haya dado ni una sola respuesta, ni una sola explicación. A todos esos profesionales del mundo universitario que dedican los mejores años de su vida a formarse, a investigar, a defender sus tesis doctorales, a opositar, a prepararse para conseguir sus quinquenios, sus esenios, que se esfuerzan muchísimos años para lograr dirigir un máster y una cátedra. Pero no tienen la suerte de estar casada con el presidente del gobierno. Pues ahí lo tenemos, amigos, la catedrática Feig y el doctor Feig, el marido. Si es que uno monta tanto. Hoy tenemos un super programa que no se lo pueden perder, amigos, porque con nosotros vamos a tener a los mejores. Con nosotros va a estar el señor José Antonio Vera. O a José Antonio Vera. Tendremos en el programa de hoy a Iván Capuzano, a Rubén Tamboleo, al que se le une a Siss Timerman. Con el que a Siss Timerman tendremos a nuestra querida María Montero, a Xerxes Hidalgo. Y también tendremos a nuestra querida Maybot Petit. En un programa que no se lo pueden perder, porque tendremos novedades, sobre todo novedades del lado de la policía y sus relaciones, amigos, con el Partido Socialista. Y, como siempre, decirles que nos pueden ver en la TTT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Murcia, de Valencia, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil, estables, televisores inteligentes. Si no tienen uno, compres un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku, de la plataforma Roku. Ya saben que también en Hispanoamérica nos pueden ver a través de las cableras, por medio de TV Libertad. En redes sociales nos pueden seguir en YouTube. Este aquí un fuerte abrazo para Mary Carmen y todos los guerreros de la libertad. Y pueden mandarse un mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669728673. Y vamos a empezar, amigos, porque el fanatismo ideológico de Teresa Rivera puede llevarla a prisión. El fanatismo ideológico de este gobierno puede llevar a su presidente a prisión. ¿Y por qué? Porque han llevado a grados increíbles en el tema del cambio climático y la ecología. Y Teresa Rivera se le conoce aquí en España precisamente por ser la mayor enemiga de agricultores y ganaderos. Esta Teresa Rivera es la misma que cogió y paró las obras del Barranco de Pollo en el 2021. Y la misma que era secretaria de Estado y también paró las obras en esta zona en el 2011. O sea, ya tiene antecedentes. Y ya tiene antecedentes porque es una ministra que ha intentado escaparse de la opinión pública. Mientras la gente moría, ella estaba en Bruselas negociando su puesto de comisaria. Pero lo cierto, amigos, es que Europa de momento ha paralizado que esta señora sea comisaria. Y Europa, si el Partido Popular Europeo pasa por el aro y convierte a esta señora comisaria, será cómplice de los delitos, presuntos delitos de Estados Unidos. Porque lo que está claro es que en Europa tienen que empezar a saber quién es este gobierno. O ya lo tendrían que saber, el señor Weber lo tendría que ya saber. No se puede dar un paso más con esta gente. Esta gente está fuera de la ley. Y es que es un caso muy grave el que estamos hablando. Porque ya la jurisprudencia habla claramente de que los responsables en caso de riadas es el gobierno de España, es el gobierno, el ministerio de la señora Teresa Rivera, son las confederaciones, como la del Júcar, los responsables de las riadas. Y es más, es que la ley, y lo dice la ley, son el gobierno central en casos de emergencia el que tiene que tomar el control, no una comunidad autónoma. Una comunidad autónoma no puede declarar el estado de emergencia ni el estado de alarma. Y es que, amigos, estamos hablando de que Teresa Rivera tiene las manos manchadas de sangre, o presuntamente de sangre. La confederación de Júcar tenía a tiempo real lo que estaba pasando en los ríos. Tenía a tiempo real lo que estaba pasando en el barranco del Pollo. Lo sabían a tiempo real y no avisaron. Y cuando avisaron ya estaban inundados los pueblos y los ríos. ¿Cómo se puede declarar un estado de alarma o avisar a la gente si los responsables de mandar la información para Artecopi, para lanzar ese mensaje, no la mandaban? No hizo nada para salvar a los españoles. Y es que, amigos, nos vienen con el cuento del cambio climático. Y es que el cambio climático no mata. Matan políticos sectarios y fanatizados que utilizan la mentira del cambio climático, que utilizan la ideología woke para aplicar políticas que destruyen la vida de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y esas consecuencias de esas políticas asesinas tienen como consecuencia lo que se está viviendo hoy en Valencia. Y recemos, amigos, para que no descargue otra dana en la misma zona. Recemos, porque puede ser ya de aurora boreal. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, porque es curioso que toda la vida ha habido dana, llamada gota fría. Es curioso, es muy curioso. Y ahora el gobierno se está resguardando que lo que ha pasado en Valencia es por el cambio climático. Ya está bien la broma. Lo que ha pasado en Valencia es por culpa de no tener obras que prevean inundaciones o riadas. Es por una mala gestión de la alarma y peor gestión luego de reconstrucción. No es el cambio climático, Sánchez. Es tu idiotez constante la que provoca que mueran gente. Son tus mentiras constantes. Son las ineptitudes constantes de este gobierno. Y yo, me quedo claro, los medios de comunicación quieren repartir, repartir. Vamos a repartir las responsabilidades. Por supuesto que tiene responsabilidades el señor Mazón. Pero lo vuelvo a repetir, el máximo responsable de todo esto es Sánchez y su gobierno y su ministra de transición, la señora Rivera. Vean ustedes el siguiente vídeo porque están pidiendo ahora un pacto para el cambio climático. Después de que hemos visto que las políticas radicales, fanáticas, matan gente. Pues más políticas fanáticas y radicales para que mueran más españoles. Veanlo. El calentamiento global del planeta es una realidad indiscutible. Como lo es el calentamiento de nuestros mares. Es tan indiscutible que basta comprobar cómo se han elevado sus temperaturas. Las danas se producen por el choque térmico de masas de aire caliente y de aire frío, lo que provoca fuertes precipitaciones. A medida que suben las temperaturas de los mares, como ha sucedido en el Mediterráneo, que ha aumentado más de dos grados su temperatura en los últimos cuarenta años, estos episodios se vuelven más frecuentes y más violentos. Y si el calentamiento global es indiscutible, también lo es. Pues ahí lo tenemos. Que eso se ha producido por la acción del... Ahí lo tenemos, amigos. El cambio climático que produce la dana. Toda la vida ha habido gota fría, que es lo que llaman la dana. Toda la vida. Desde que yo he nacido, toda la vida. De hecho, en el año 82, cuando se rompe la presa de Toast, llovió cuatro veces más que en esta ocasión. Es verdad, murieron ocho personas. Pero se utilizó mejor los servicios de emergencia y había más prevenciones que ahora. Se limpiaban los ríos. Cosa cara, ¿no? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timmerman. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Luis Ángel? ¿Es el cambio climático lo que ha producido la dana o la mano del hombre? Es que... O sea, la manipulación es brutal, pero además es indecente, porque los responsables de lo que ha sucedido se quieren escudar en cambio climático y en lo que sea. Vamos a ver. En primer lugar, ningún científico serio, ningún experto serio, está diciendo o ha dicho que estas inundaciones y estas riadas hayan tenido lugar por el cambio climático. Es que, como está diciendo usted, estas vienen ocurriendo, continuamente vienen ocurriendo desde hace mucho y lo que ha atenuado los efectos de esas riadas es precisamente la acción del hombre, la acción inteligente y prudente del hombre. O sea, usted, no sé, por decir algo que la gente no dice o que da por supuesto, a principios del siglo XX había crecidas, le va a parecer una cosa sorprendente, del río Manzanares que causaban inundaciones. Por eso se encauzó, ¿verdad? Por eso se encauzan los ríos cuando suponen un peligro enorme. Entonces, habría mucho que hablar sobre, primero, que el clima cambia, sobre en qué medida ese efecto del hombre, sobre qué consecuencias tiene eso, sobre si tiene sentido o no evitarlo o si tiene más sentido adaptarse a los problemas que pueda suponer un aumento de temperaturas que siempre se ha reducido, una variación de temperaturas y se puede producir. Todo eso se puede discutir, pero lo que es indiscutible es que cuando no se limpian los cauces de los ríos, cuando se abandonan los ríos por una dejadez ideológica, cuando los ríos se llenan de ramas muertas y basuras en el fondo de los ríos, eso provoca un arrastre, un efecto arrastre brutal con las consecuencias que hemos visto. Cuando no se realizan las presas que se iban a realizar, que estaban proyectadas, que estaban aconsejadas y prescritas por los expertos, sucede esto. Cuando, en fin, cuando se impone una ideología de renaturalización de ríos que no tiene nada que ver con la naturaleza, lo que tiene que ver es con una ideología de decrecimiento, ocurre lo que está ocurriendo y lo indecente, perdone, señor Rojo, lo indecente es que quien esté diciendo esta tontería sean precisamente los responsables de lo que acaba de ocurrir, de la catástrofe que acaba de ocurrir. Efectivamente, los responsables directos que no solo no dan ningún tipo de explicación, sino que lanzan intoxicaciones, mentiras, para echar las culpas al señor Mazón, que lógicamente tiene su responsabilidad. Pero, claro, el responsable máximo para que eso no se produzca es el gobierno de España. El responsable máximo de mandar la alerta es el gobierno de España. El responsable máximo de declarar estado de emergencia es el gobierno de España. Mazón aquí tiene sus responsabilidades, pero son mínimas al lado de este gobierno. Claro, es que no sé si se acuerda usted, hace, creo recordar, un par de años, bueno, ya es que aquí pasan tantas cosas que el tiempo es muy difícil de medir, ¿no? Que ante un incendio brutal llegó el presidente del gobierno y empezó a hablar del cambio climático y los agricultores que estaban ahí presentes estaban todos indignados, diciendo, pero ¿qué cambio climático? Lo que ha ocurrido es que no se limpian los montes, no se limpian los montes y por lo tanto pasa lo que pasa. Es decir, el cambio climático es, como suelo decir yo, el nuevo, el hámster se ha comido mis deberes. Pero es muy grave porque no solo se trata de ocultar la responsabilidad que han tenido los políticos, sino que, bueno, si esto es una cuestión del cambio climático, que eso es mentira, es mentira y cualquier experto lo sabe, bueno, no importa, no hay que hacer las cosas, no hay que hacer las obras, no hay que hacer las presas que se habían proyectado expresamente para evitar estas riadas. No hay que limpiar el cauce de los ríos porque, total, es el cambio climático, no hay que avisar porque es el cambio climático. Es una vergüenza, es una vergüenza y ya yo creo que tiene tintes criminales porque el asunto no es que haya gente, yo entiendo que haya gente que piense que lo que nos pasa es el cambio climático. El asunto es que estas personas saben perfectamente que lo ha ocurrido, que las consecuencias de las riadas se podían haber atenuado muchísimo. Saben que había planes para atenuarlas, presas que ellos han decidido no hacer, planes hidrológicos que han paralizado por cuestiones políticas y entonces para ocultar toda esa conducta criminal utilizan el cambio climático, es una cosa verdaderamente lamentable. Bueno, Naci Tiberman, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo y reciba un gran abrazo. El placer es mío y un abrazo a todos los miembros del programa. Buenas noches. Buenas noches. Pues, vas claro al agua, esto de utilizar el cambio climático tiene tintes criminales, porque es verdad. ya está bien de tomarnos el pelo. Como va a haber el cambio climático, como va a haber el apocalipsis, pues, señores, pues ya no hacemos nada. Pero es que toda la vida ha habido cambio climático. En el año 75, la portada de Times hablaba, no del calentamiento, sino que la Tierra se enfriaba. Si el problema de la Tierra además del calentamiento es que se enfríe, si lo que tiene la Tierra es problemas para mantener el calor. No al revés. Vamos a presentar a nuestro querido señor Vera. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, teniendo en cuenta cómo está el país, pero, en fin, estamos bien, no vamos a decir otra cosa. Hay personas que están mucho peor. Exactamente. Y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos de Valencia y que sepan que no vamos a dejar a los responsables en paz ni un segundo, que lo sepan. que ahora el gobierno de España esté utilizando el cambio climático para justificar su actuación cuasi criminal en esta gestión. ¿Qué le parece a usted? No, es que, claro, ese es el gran mantra que se utiliza para justificar todo. Cuando hay incendios en verano pues se dice que es por culpa del cambio climático y cuando hay inundaciones que es por culpa del cambio climático. A ver, yo no soy científico y yo no quiero hacer afirmaciones contundentes de cosas que desconozco. Me parece que es un debate entre los científicos. El problema es que ahora hay algunos científicos que no quieren oír a otros, hay científicos que dicen que sí que hay un cambio climático producido por el hombre, por la manipulación del clima, etcétera, etcétera, y otros que dicen que no, pero no se quiere establecer ese debate. ¿Por qué? Pues porque, digamos que es un mantra establecido, sacrosanto, y hay que entender que sí o sí. En cualquier caso, digo, ese es un debate para los científicos, pero como antes ha dicho usted y ha dicho don Asís Timerman, es que hay una cosa que no tiene nada que ver y es la responsabilidad que tienen los gobernantes en hacer su trabajo y en hacerlo bien, que es, en el caso de los incendios, usted tiene que todos los años limpiar los montes, porque si no limpia los montes, eso es la gasolina para que el incendio vaya a una velocidad todavía muchísimo mayor de la que habitualmente va. En el caso de los ríos, pues lo hemos visto, la cantidad de porquería que había en el barranco del pollo, ¿por qué? Porque llevamos años y años y años y eso lo dicen los agricultores. Hay un agricultor que esta semana, y no solo él, otros más, que denunciaba, a ver, no solamente es que nos impiden que limpiemos los cauces de los arroyos, de los barrancos y de los ríos, es que nos multan cuando lo hacemos. Y no son unas multas menores, a la Comunidad de Madrid le pusieron una multa espectacular por haber limpiado el cauce del jarama. Dicen, oiga, pues es que si es lo que tenemos que hacer, efectivamente tiene que fluir el agua, pero tiene que fluir sin toda esa porquería, porque eso lo que hace son balsas, que son balsas que luego lo desencadenan olas. Y, en fin, usted no nos venga con historias. Cambio climático, vale, muy bien, que los científicos se peleen entre ellos, porque yo no soy científico, en principio cambio climático ha habido siempre, siempre lo ha habido, porque es verdad, y ha habido inundaciones en España desde el año 1600 que el Barranco del Pollo, y hay un libro en donde viene registrado, escrito en Sefardí, hubo una inundación del Barranco del Pollo con 400 muertos. O sea, que esto ha pasado siempre en España. ¿Qué hay o no hay? Pues es que me da igual, usted tiene la obligación de hacer sus obras. Uno, construir presas. Dos, no derribarlas cuando no tiene sentido. Limpiar los ríos y hacer todo esto que evidentemente la señora Rivera, que es la principal responsable, no ha hecho. Pues vamos a seguir, amigos, porque precisamente un geólogo desmiente a Sánchez. Dice, la relación entre calentamiento global y DANA es nula. Ortega Girones es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo y trabajó en las minas de Almaden, Ciudad Real, donde llegó a ocupar la jefatura del Departamento de Geología. En el artículo Riadas, Gotas Frías y Danas, breve recorrido por la desmemoria y los despropósitos climáticos publicado por Entrevistas.com, destaca que el número de inundaciones en esta zona de España se repite desde tiempos inmemorables, hasta 27 riadas contabilizan desde 1.321 hasta el 2024. Estadísticamente, cada 25 años hay una riada, cuatro riadas por siglo. Es más, subraya Ortega Girones. También se puede mostrar con gráficos que la mayor parte de las riadas que tuvieron lugar entre el siglo XIV y el siglo XIX se produjeron durante un periodo de frío generalizado conocido como la pequeña edad de hielo. Si es que, si es que amigos, es que el dato, el dato acaba con el relato y esto ya es como dice un proverbio turco, o sea, el payaso cuando llega al castillo no se convierte en rey, sino que el castillo se convierte en un circo y esto es lo que está pasando aquí en España. La diferencia importante es que en aquellas épocas, 1.300, 1.400, 1.500, desde entonces hay riadas brutales, cada 20, 25, 30 años, esto ya está en un chiste de Mingote que publicó con motivo de las riadas del País Vasco la ABC, ya que lo decía, como, en fin, hasta dentro de 30 años no habrá otra riada, pues entonces no hagamos ninguna obra, pero evidentemente, claro, esto que usted comenta es exactamente así y entonces la relación que se establece entre la DANA y el cambio climático, bueno, pues en fin, insisto en que tendrán que ser los científicos los que lo decidan porque no es una cosa que la ciencia tenga clara, lo que es evidente es que las riadas se producen cada X tiempo y el pecado mayor es que, claro, en 1.600 no había medios para evitarlas, si venía, venía y se acabó, ¿no? Ahora sí que hay porque ahora se puede avisar y ahora se pueden hacer presas, se pueden hacer conducciones, se puede hacer el desvío porque se ha salvado Valencia, que estaba justo al lado, o sea, ¿por qué? Porque han hecho un desvío del río y el agua no ha entrado en Valencia en este caso porque las obras hidráulicas hay que hacerlas así porque... Y están al lado que hace frontera. Claro, hace frontera. Las obras hidráulicas para el Barranco del Pollo están previstas desde el año 50 y pico y se llevan aplazando el último plazamiento importante en la época del señor Zapatero con una secretaria de Estado que era la señora Rivera, que es la que tiene muchísima culpa, la que se ha tratado de escabullir en este asunto y que afortunadamente al final le están sacando los colores como ocurrió ayer en Bruselas. Pues vamos a seguir amigos porque este gobierno que intoxica, que solo lanza bulos, que lanza mentiras, ahora dice que limpia los ríos que no hubiera solucionado la famosa riada, la famosa ola. Mira lo que dice la noticia, dice la burda manipulación del gobierno de Sánchez sobre la limpieza de los ríos. Dice, en lugar de corregir posibles fallos, el gobierno se ha lanzado a las redes para hacer lo que mejor se le da, tomar por tontos a los ciudadanos y poner en marcha un subservicio de propaganda para base de mezclar medias mentiras con medias verdades, intentar manipular y desacreditar los medios de comunicación que hablan con expertos. Y es que es verdad, ahora dirán que limpiar los ríos pues eso, no hubiera salvagarriada, que si hubiera habido presas, presillas o diques de contención, no hubiera pasado nada y luego a mí lo que me hace gracia ya de todo es, ¿se acuerda usted que salían todos los medios progres que España lideraba la destrucción de pantanos como un gran éxito de los ecologetas? ¿Y se acuerda usted cuando sacamos ese tema aquí, alertamos de esas acciones que estaban perjudicando directamente a todos los españoles, ahí empezaron a decir que todo era un bulo cuando ellos presumían precisamente de destruir pantanos? Pero sí, es verdad, es verdad que pantanos inmensos, inmensamente grandes no se han destruido, se han destruido presas, embalses y esto que se llaman los azudes. Pero es que hasta el tema de estos diques y azudes tienen su sentido, don Jesús. ¿Qué es lo que hace un azud? El azud lo inventaron los árabes y lo que hace es que contiene el agua y luego en los laterales le colocan acequias para derivar ese agua para que no, para que el cauce del río no lleve todo el agua que puede llevar la fuerza, por ejemplo, pues eso, el agua que sale de la fuerza de una tormenta. Entonces se deriva por las acequias, por las conducciones, etcétera, etcétera. Si usted se carga los azudes y se han cargado un montón, doscientos y pico entre azudes, presas, embalses y diques. Vale, si usted se carga todo eso, el agua efectivamente claro que va para abajo. Pero es que aquí hay otra cosa grave que tampoco se ha dicho, pero esto lo reconoció en Televisión Española la semana pasada el alcalde de Algemesí en una entrevista que le hicieron que es que dijo que, bueno, es que resulta que desembalzaron el agua de las presas, en concreto se refería a la presa de Forata y que nadie les avisó porque evidentemente si usted desembalza y tienes que hacerlo evidentemente si la presa va a desbordarse o se va a romper no tienes más remedio que desembalzar. Pero lo que sí hay que hacer es avisar a los alcaldes y a la población y ¿qué pasa? Que no se avisó ni a los alcaldes ni a la población de que se estaban desembalzando no solo una sino tres presas de la zona. Una que es la de Forata otra que es la de Buseo y otra que es la de Loriguilla esto ha informado el diario Levante que está escrito que no es un periódico que se invente las cosas pero está reconocido. Estaba saliendo agua de tres presas o sea, crearon una ola como un tsunami. Ah, claro tuvieron que desembalzar había que desembalzar sí, porque si no se rompe la presa eso es lógico lo que pasó en todo pero tienes que avisar y lo que decía el alcalde de Algemesí que lo dijo en una entrevista que le hicieron en Televisión Española es que dijo oiga, que estaba esperando porque nos dijeron y nadie nos avisó de que se estaba produciendo el desembalse claro, si no avisas si tienes que hacer un desembalse que evidentemente lo que vas a hacer es meter mucha más agua en un caudal que ya va repleto lo que tienes que hacer evidentemente es avisar ¿para qué? para que cada alcalde a su población le diga que tiene que desalojar por lo menos salvan las vidas no hubiera salvado los locales los inmuebles en fin y toda esta barbaridad de porquería que arrastraron los ríos y el barranco del pollo y que por eso tiene que estar limpio eso no lo hubiera evitado evidentemente pero si se hubieran salvado muchas vidas y eso no se hizo eso no se hizo y estaba documentado el alcalde de Algemesí en Televisión Española el diario Levante diciendo que efectivamente se desembalsó no solamente la de Forata sino la de Buseo y la de Loriguilla y el diario Levante no se inventan las cosas ¿y de quién depende eso? de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de quién depende la Confederación Hidrográfica del Júcar de la señora Rivera nuevamente pues amigos es que más claro el agua y quien quiera lanzar fango y mentiras pues ya saben que es con una intención engañar a la opinión pública miren lo que dice la siguiente noticia la jurisprudencia es clara en casos de riadas en España Rivera es la principal responsable o sea la jurisprudencia habla la Audiencia Nacional en sus sentencias el Tribunal Supremo habla que cuando hay riadas los responsables si no se han limpiado los ríos si no se han drenado los ríos en diferentes sentencias que los responsables son las Confederaciones Hidrográficas bueno ahora mismo ya hay diferentes y me parece muy bien hay diferentes denuncias en los tribunales una es contra el señor Rivera otra es contra el señor Marlaska y creo que otra es contra Pedro Sánchez y otra contra Mazón porque aquí no se libera a nadie porque la gestión efectivamente que ha hecho la Generalitat es mejorable de principio a fin malísima malísima pero unos pues porque porque estaban desbordados porque ninguna autonomía tiene capacidad para hacer frente a esto probablemente ningún Estado pero desde luego quien tiene más es el Estado porque el ejército depende del Estado las fuerzas de seguridad dependen del Estado y todos los medios dependen del Estado y el Estado puede hacer otra cosa que es que cuando te ofrecen ayuda de Argentina del Salvador o de Francia cógela cógela porque tienes que saber que evidentemente esto como se ha visto como se ha visto si aquí la gente no hubiera ayudado si no hubieran estado los voluntarios haciendo un trabajo que correspondería a pues eso a las fuerzas de seguridad o a las o a las fuerzas armadas o a o a la base de la OTAN que está allí cerca en en Valencia y que resulta que no hizo absolutamente nada oiga tenemos una base de la OTAN ahí con un montón de militares con un montón de helicópteros que podían haber ido a ayudar no están los militares no están para mirar y ellos lo saben y ellos quieren ayudar lo que pasa es que si eso no se organiza y no se movilizan y eso no lo puede hacer una comunidad autónoma pues efectivamente la responsabilidad es del Estado y aquí las gentes del Estado los responsables del Estado quieren salir huyendo como ya se ha visto en algún caso y esto es lo que no se puede permitir y por eso ha sido tan importante la comparecencia ayer en Bruselas de la señora Rivera en donde insisto le han sacado los colores y en donde ya veremos si finalmente va a ser nombrada comisaria vicepresidenta de la Comisión Europea porque está claro que su responsabilidad en todo lo que ha ocurrido existe y es muy grande pues amigos es que es verdad una cosa es la gestión negligente que hace Mazón porque a nadie se le ocurre una situación así pues irse a a tomar el Bermud y el tiramisú y otra cosa es la gestión que roza lo criminal del gobierno de España yo creo que hay muchísima 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 diferencia primero ¿quién causa esa ola? el gobierno de España no hacer su trabajo ¿quién no avisa a la población? el gobierno de España y luego ¿quién tendría que llevar la gestión de esto declarando el estado de alarma? el gobierno de España ¿por qué no se hace? parece que se quiere ver a los valencianos pues morir o pasarlo muy mal yo no lo entiendo incluso ha llegado a decir que si quieren ayuda que que se la pidan como si fuera un país extranjero pero atención porque la situación para Teresa Rivera y para Sánchez es muy complicada dice la noticia que Feijó pide a Sánchez que retira a Rivera y proponga otro candidato como comisario señor Vera por primera vez hemos visto a señor Feijó reaccionar porque también ha tenido una actitud bueno para dejarla al lado en este sentido pero Feijó se la juega se la juega porque es su baza para recuperar digamos el liderazgo de la oposición y sobre todo para darle hacer oposición a Sánchez quitando a esta señora Teresa Rivera que más que comisaria tendría que responder ante los juzgados si yo creo que ha echado un órgano fuerte y de momento le ha salido bien que finalmente el Partido Popular no el español sino el europeo vaya a votar en contra no lo sé desde luego las condiciones que le ha puesto la señora Rivera son complicadas porque le han dicho si usted es procesada o sea es investigada y cuidado que puede serlo porque hay una denuncia presentada dimite usted porque si dice no dimito entonces dicen por tanto usted no es apta para el cargo fuera no la podemos elegir y si dice si dimito y de inmediato porque esto la resolución judicial la denuncia ha sido presentada por Institutiva Europa pues hace nada de tiempo entonces en nada de tiempo también un juzgado tiene que decidir si le admite a trámite y por otra parte si considera que se abre una investigación contra esta señora y en ese caso pues en una semana o en dos semanas resulta que la señora Rivera es investigada o procesada o imputada no procesada investigada o imputada sería un escándalo igualmente y entonces tendría que dimitirlo tiene complicado ahora el problema que hay aquí es que si el PP europeo al final empuja tanto tanto como que no salga elegida que es lo que tenía que hacer por otra parte pero si lo hace dado que los nombramientos que se hacen en la Comisión Europea están pactados ya sabemos por el PP europeo y por los socialistas si eso se dinamita probablemente se dinamite todo lo que es la constitución de la Comisión Europea en este momento es un tema que no es menor porque generaría una crisis tal que probablemente a lo mejor lo que hace el Partido Socialista y Sánchez es el secretario general de la Internacional Socialista lo que hace es dinamitar el resto de los nombramientos por parte del Partido Popular se puede organizar un gran lío pero estamos hablando que esta señora políticamente está muerta después de esta gestión está muerta porque además lo peor de todo Jesús sabe usted que es que ella no ha hecho lo que corresponde a un político que tiene que hacer cuando se presenta a unas elecciones ella se presentó para irse a Europa fue número uno recordará usted en las listas del Partido Socialista y luego resulta que cuando tiene que tomar el escaño no lo toma ¿por qué? porque como no sabe si le van a hacer comisaria si le van a hacer vicepresidenta entonces dice no vaya a ser que no me hagan me quedo con el cargo de vicepresidenta del gobierno español no vaya a ser que pierda el sueldo y al final ¿qué ha ocurrido? que por querer tener los dos a la vez es posible que pierda los dos a la vez porque evidentemente tenía que haber demitido y además no le hubiera pasado nada si hubiera demitido como ministra y vicepresidente del gobierno de España en este momento no tendría el problema que tiene porque no sería responsable de nada bueno sería responsable en el pasado pero por lo menos habría dado la cara otra persona que sería quien tendría la responsabilidad de estar gestionando en su lugar pues amigos la verdad que estamos viendo pues que las obras en el barranco del pollo y en otros lados no se hicieron no se hicieron cuando estaba Teresa Rivera era secretaria de Estado cuando ha sido ministra etcétera no se hicieron cuando el plan ideológico nacional prevía esas obras pero estos que se manifiestan contra Amazon son los mismos que se manifestaban contra el plan ideológico nacional que hubiera evitado las muertes en Valencia es que claro hay que saber porque uno se manifiesta no hay que hacer un borrego pero es que amigos viene la siguiente noticia dice la Guardia Civil concluye que el PSOE valenciano usó la confederación del Júcar para el cobro de mordidas en la etapa Zapatero es que claro cuando se utiliza la confederación del Júcar en vez de para los ciudadanos para hacer chanchullos y utilizar utilizarla para mordidas pues claro pasan estas cosas señora Montero buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estáis? cuéntenos ¿qué ha pasado en la confederación de Júcar con el PSOE valenciano? pues parece de verdad que se alinean los astros como se suele decir porque ha trascendido un informe de la Guardia Civil sobre el caso Azud que investiga precisamente presuntas mordidas por parte de bueno que habrían llegado ¿no? al Partido Socialista en concreto de Valencia ¿de qué estamos hablando? bueno pues de unas adjudicaciones millonarias por cierto por parte de la confederación geográfica en la época de Zapatero siendo Cristina Narbona la responsable de Medio Ambiente en ese momento era la ministra y donde Acuamed que es una entidad pública dependiente de ese ministerio en ese momento con Cristina Narbona pues llega a adjudicar una empresa hasta 23 millones de euros 23,29 millones si aún no recuerdo y entonces lo que investiga la Guardia Civil es precisamente si este tipo de adjudicaciones detrás de lo que tenían eran mordidas comisiones pelotazos en fin y que además eso podría haber llegado a manos precisamente del tesorero del Partido Socialista en ese momento pero del Partido Socialista valenciano con lo cual se levanta una trama más además que supuestas comisiones vendrían de la época del expresidente Zapatero y esto es lo que la Guardia Civil concluye en una serie de investigaciones a través de unas anotaciones precisamente de este tesorero del Partido Socialista en este momento claro levanta las ampollas también como estabas muy bien diciendo ¿por qué? pues porque el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y ante pararse de obras por lo visto invertido un millón y pico escaso de euros desde que está al cargo de esta Confederación Hidrográfica y sin embargo la predecesora que pertenecía al Partido Popular pues invirtió hasta 20 millones de euros en obras es decir que es lo que pasa que nos hemos perdido cuando realmente el actual responsable de la Confederación tendría un presupuesto hasta unos 50 millones más o menos o sea que ahora mismo la Confederación Hidrográfica del Júcar pues está está incendiada realmente con estas cuestiones antiguas ya puestas en la UCO puesto el foco realmente en aquellos años ya hablamos del 2007 y lo que ha podido pasar en la época cuando Zapatero era presidente o sea un escándalo más para los socialistas en este caso además salpica una entidad pues tan sensible en este momento como esa Confederación Hidrográfica del Júcar que todavía tiene que dar muchísimas explicaciones de lo que pasó pues aquel 29 de octubre tan duro que ha cargado una serie de víctimas inocentes y que fijaos que ahora todo lo que se está destapando todo lo que había detrás en esos momentos claro de esto seguramente que se tenga que destapar muchísimas más cosas porque cuando se empieza a investigar esto es como lo de las mascarillas se empezó a investigar y se ha llegado hasta el presidente del gobierno si claro hasta el número uno como lo han preguntado ya Begoña Gómez también la Comisión de Investigación de la Comunidad de Madrid el número uno y yo creo que ya nos hemos quedado todos con ese titular y es difícil ya borrarlo si queda mucha dama por delante esto no ha hecho más que empezar de hecho fuentes de la Generalitat Valenciana calculan que habrá años y años de procesos judiciales esto es un pase de una carrera de fondo pero también queda mucho caso pero sobre todo mi cariño y apoyo como siempre al pueblo valenciano porque a medida que vamos destapando información los periodistas es más vergonzosa la gestión que vamos a encontrar desde luego y quiero que me hables de Antonio Collado primero que la gente sepa quién es Antonio Collado y luego vamos a sacar una foto que le compromete directamente con el Partido Socialista cuéntanos pues con esa exclusiva pues mira Antonio Collado actualmente sería el comisario ex es el comisario principal del Ayuntamiento de Castillo vamos a poner primero la foto vamos a poner la foto pongan la foto como colas de Antonio Collado ahí lo tenemos ahí le tenemos que está en un mitin del Partido Socialista en Sátiva ¿no? Así es y además Antonio Collado viene de ser el anterior representante el jefe de la policía local en Sátiva actualmente asciende en 2022 y es el actual comisario del Ayuntamiento de Castillo comisario principal y fijaos que se encuentra en un mitin del Partido Socialista es decir tenemos varias instantáneas públicas donde él asiste con regularidad a mitines del Partido Socialista en concreto el 40 Congreso de los Socialistas con Pedro Sáchez en Valencia en el año 2021 con Simo Pus con Adriana Lastra en fin que el seco de la con la IESC del Partido Socialista y lo hemos visto también en algunos encuentros de los Socialistas a lo largo del 2024 fijaos dada la responsabilidad que tiene se encuentra haciendo declaraciones en ciertos medios de comunicación pues afiando la gestión de la Generalitat Valenciana pero es que para hacer eso un comisario principal tendría que sacar documentos tendría que sacar pruebas y son declaraciones bueno un poco ahí de aquella manera que yo me quedo un poco estupefacta pero es que además hay otro dato clave y quien es Ángel Batalla Ángel Batalla era el anterior secretario autonómico de la Generalitat bajo el mandato de Simo Puls y fue el cargo que impulsó el sistema E-Alert que como estamos viendo ahora es un sistema que puede fallar porque llega tarde a los teléfonos o si se caen las comunicaciones digamos que tampoco será lo más fiable ese es el activador del sistema E-Alert con Simo Puls bien este hombre quien es por parte del gobierno de Felipe González fue senador ha tenido varios cargos también a lo largo de su trayectoria en el gobierno socialista y además acaba de ser repescada atención por la actual delegada del gobierno de Valencia Pilar Bernabé para la crisis de la dana de la delegación de gobierno vuelve a ser repescada es decir hay una serie de presuntas van a decir puertas giratorias dentro del partido socialista quitando moviendo y poniendo cargos pues según les conviene a ellos en esta crisis de la dana pero otro dato más que muy poca gente sabe y es Antonio Collado que defendería la anterior gestión del ex secretario autonómico de la Generalitat estamos hablando nuevamente de Ángel Batalla son cuñados es decir todo queda en casa esto es lo que tenemos de las puertas giratorias del PSOE colocando cargos en este momento para gestionar la dana hombre lo que hay que pedirles a estos cargos es que tengan rigor a la hora de intervenir en algunos medios de comunicación porque se están quejando de la gestión de la Generalitat cuando el presidente va a comparecer va a comparecer mañana en las cortes valencianas para explicaciones entendemos pues que tendrá que sacar documentos tendrá que acreditar muy bien que ha pasado con la dana ni siquiera se ha producido esa comparecencia realmente y ya está habiendo críticas por parte de miembros de la policía local pues ahí lo dejo y que los ciudadanos saquen sus puertas las conclusiones pues muchísimas gracias María un fuerte abrazo y cuídate mucho abrazos feliz noche y vamos a darles un consejo a todos ustedes les gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustan Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque vamos con la comparecencia de Begoña Gómez escandalosa escandalosa la mirada al estilo matón de pueblo de Begoña Gómez a la diputada del Partido Popular el show que han montado más Madrid y los socialistas que no querían que le hicieran fotos ninguna respuesta eso sí se han llevado palos los palos que nos han llevado la comisión en el Senado se los ha llevado Begoña Gómez ha quedado retratada con un silencio culpable a todas luces vamos a verlo todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa de la costa de la costa de la costa del sol